Estamos en Key gran perra Ya todos están en Key Acaso en este momento Estoy hablando con gente millonaria Eso es No se habla de Bruno No se habla de Bruno Lo veo, lo veo chicos ¿Donde? ¿Ustedes ven que se esta cayendo un helicóptero? Si Uy no pase Chanti tiene un computador De mierda padre Eh Yo creo que ya Ay ya te vi, ya te vi Mira ese marica esta ahi weon Por favor bro ayúdenme Ay creo que ya está todavía Ese es veric, ese es veric, voy a perder todas las maletas todo yo weon Pero Chanti Ey donde puta esta? Marica yo soy con Chanti Marica yo soy en la nieve Yo creo que va, Leandro ya desperto, Leandro ya desperto Si, 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 donde estas? Atrás tuyo Mira lo que tengo en la mano weon Tengo un pan en el sol Buen amigo, tengo un amigo ahi Que soy yo en el enemigo weon Marica como vas a explotar una granada Chanti Ey como que tienes granadas ya? No acabamos de empezar Esta correga prácticamente me mató weon Me quitó toda la hijueputa vida parce Tocó a poner toda la calidad pajo para que mi computador no estallara Y asi sigue, y asi sigue laggeando La proxima pide un juego mas pesado para jugar solo weon Ven y ven y chanti yo ensayo algo con esto? No no no, bro me estas poñaleando el cueputo Te dolió, te dolió Donde? Acá yo miro algo ven No 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 ven cuchillo Que tenemos que hacer aqui? Marica literalmente deberiamos estar hace rato por ahi abajo weon Vamonos, 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 vamonos Vamonos, vamonos No me maten No esta marica me quitó toda la sangre Marica me hace un poquito de vida malparido Es con los enemigos que nos tenemos que matar Uy marica que rico una ca... Ay weon tu puedes tomar agua de ahi, tomen agua, tomen agua Si? Si que rico, mira Hey que es eso? Muchachos! Hey que es esa mierda? Eso es un monstruo Hey que 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 Marica me da mierda a cuatro patas Santi Papi 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 Que se sabe? Marica yo no tengo vida Es una mierda que nos ataca Es una mierda que nos ataca weon Vamame el cuchillo La mala grani weputa Vamame el cuchillo entre todos weon No creo que nos mate Es el cuchillo vale el cuchillo Podemos matar facil weon Asi mas lo podemos matar facil entre todos weon Llémosle roca Después con la roca y tirarsela No pero eso nunca lo vamos a matar a rocasios parce Quédales con la navaja Diz que es un seguidor de la mierda No jaja Que putas weon Mira mira no eres casi weputa Ve me ve Ay no 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 Me mato Ayúdenme chicos Lo matado Lo matado Lo matado Estoy chupando agua weon Como te he reido? No me pueden reir Ya 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 si estas Venga marica mirame Hey! Mira! Dale a la cuchilla Hey! Que se hace un empiezo weon Pero vele Marica No 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 pelalo 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 No no pelalo 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 pelate Wait mal Tienes tío de puta, Chanti ¿Ve esta mierda hay que darle con la física y todo el árbol? Claro Mira, ya cayó No, pero nos desllegó el agua, huevón Pero esto es para construir una casa, huevón Esto es para construir una casa Marica, el lugar me parece que es aquí, huevón ¿El spot? ¿El spot para el rancho? No, no ves el mapa abajo ¡Eh, huevón! Tenemos que irnos de la liendra detrás tuyo Marica, gente, seguidos de la liendra Vení, 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 que es acá No nos enfoquemos en esos gran hijueputas, huevón Que a esos manes no los podemos matar fácil Y no nos sirve por un culo Marica, mira, mira, eso ya va a jugar Este es el spot ¡Ay, marica! Vamos a pelarlos Pero parece que están muertos, ¿no? No, marica, no tienen arcos y flechas O están colgados Sí, están colgados, parce ¡Ay, lo empalaron, huevón, la guerrilla! ¿La guerrilla? Sí, literalmente, huevón Los maricas quedaron reempalados ahí Pero, ve, ve, ve Tenían tirachinas, ruale las cosas Marica, están en la reputa mierda, huevón Me tocan pelar desde el principio Chúpame las bolas, huevón No puede ser cierto esta mierda ¡Ey! 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 ¡Ay, marica! No, pero, espérate ¿Vos crees que es buena idea Que nos metamos ahí tan rápido? No, pues, marica, ni que la tenemos linterna Espérate más, chate, espérate Espérate, espérate, espérate Rompe ahí ¡Ay, marica! Hay una linterna allá Hay una linterna allá Acá adentro, huevón ¿Voy? ¡Leandro! ¿Cómo la pusiste? No, hay alguien allá adentro, huevón Como una linterna ¿Dónde están ustedes? Voy a ir hasta allá ¡Dale una verga, huevón! Estamos lejos de la ubicación actual ¡Bro! ¡Dale L, we! Con L te crea una luz ¡Ay! No, es un... ¡Ay, gonorrea! Marica, qué puto Men, que te tengo la sangre No lo prendamos Porque eso no lo necesitamos ahorita Vení, vení ¿M para el GPS? ¡Ay, gonorrea, mirá! No, menor Es que hay que encontrar una familia Acá hay cosas Acá hay cosas, huevón Acá hay cosas, vení Papi, acá hay muertos, huevón Acabo de coger un extintor, vení Uy, papi Es que esa gente está muy mal, huevón Que gonorrea morir así Que gonorrea morirá Abandonado de esta manera, parce No le sube esta muerte a nadie No, marica ¿Qué te haces de abajo? No, 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 no No, no, necesitamos un arnés Vení, vení, subí, subí Vámonos, vámonos, vámonos Aquí no podemos entrar todavía ¡Eh! Aquí está el arnés, ¿no? Mirá, la cuerda La cuerda, ahí hay una cuerda ¡Ay, la llamo, marica! ¿Qué? ¿Será que intentó a ver si... Marica, te tiro granada, man Chanti tumbó árboles, Chanti, culo de forestación No, Chanti, no tires el granada Que eso nos sirve después, huevón Eso no vamos a encontrar más Huey, sin culpa, marica Huey, sin querer queriendo que tumbe a mierda Bueno, vamos a ver Hay, hay, hay un, hay un bambi Hay un bambi, huevón Aquí, aquí ¡Ay, sí! ¡Eh, comida! Ahí está la comida ¡Maten a ese hijo de puta! ¡Muy, qué chica, chica a este hijo de puta! ¡Muy, qué chica, 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 chica ¡Muy, chica, 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 chica ¡Eh, loco, loco! ¡Mío! Huevón, eso es la comida del año, parce ¡Muy, acá! Chanti, Chanti, Chanti Me tienes remareado, marica Me comí como que coca ¡Te comiste un hongo! ¡Uy, loco, yo! ¡Uy, yo he intento comer! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡La familia! Es que la familia ¿Mata ese qué, en el hijo? No, 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 aquí está Se encontró con los amigos, no sé ¡Ay, sí, vamos a plomearlo! ¡Vate, le pego un tiro! ¡No sabes qué! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacale el hue puta pistola De servir pa' algo, huevón! Chanti, ¿cómo sacaste? ¡Pistolas, parce! Chanti, ¿cómo, huevón? ¿Cómo hiciste? No, ya se me fue el Bambi, huevón ¡No, marica! Soné dos tiros de pa' una mierda, huevón Los gasté en pa' Alde ¡Eso hijo de puta se subió un palo, parce! ¡Es un signo! ¡Así, aportado esquiva! ¡Así, aportado esquiva! ¡Pero, pero! ¡Ay, es que hay otro, huevón! ¡Me mató Chanti, huevón! ¡Ah! No, menor, se está haciendo de noche Chamo' a cualquier puto lado ya Que nos van a abrir el chocho Verdad, marica Me van a reventar el culo dentro ¡Ay, marica! ¡Hay una hembra! ¡Díganme! No, Chanti Chanti, busquemos el lugar No nos podemos quedar quietos, menor No, menor, no en el culo Chanti, tengo miedo Chanti, tengo miedo Marica, hay una ya Que tiene tres patlas, marica Y tres trazos ¿Qué mierda es esto, huevón? No lo mate Esa vie... Marica, van a perder el tiempo A lo bien, eso los va a matar Marica Me mató Me mató, me mató, me mató ¡Es lo que decía Chanti, huevón! ¡Eres una puta vieja, de verdad! ¡Espera, güey! Papi, yo cuando tenía esa vieja tenía como seis brazos, parce Sí, pero no te diga, malparido ¡Ay, papi! Tengo un electrocutaculo Delicioso, huevón ¿Dónde nos cogí, dice? ¿Lo encontré? ¿Qué es eso? Marica, necesitamos una bocata Vamos a hacer una bocata ya Porra, turdi, yo la co... ¡Oh, yo también! ¡Eh, muchachos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué hambre, güey! Chanti, me pone... ¡No, no! ¡No, no se hacía a mí, marica! ¡Yo no hice un culo! Ok, ok, así como así La mujer está escondida atrás de los... Viéndolos, huevón Y luego sale con el culo Bro, donde la matemos, tenemos tanta comida tan rica para comer, huevón Diz que va a electrocutarle al culo Encontré cinta, muchachos, y comida Palo, palo, piedra ¡Ay, marica, sí, saca y vueltas! ¡Uf! ¡Menores, vengan! Marica, estoy tratando de sacar esto adelante, huevón ¡Vení que acá hay herramientas! ¡Vení para cada vuelta, acá hay herramientas! No, marica, eso es tan difícil ¡Ey, hay una cueva, huevón! ¡Hay una cueva de esa que está bonita! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, ¿dónde soy yo? Entren, 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 entren a la cueva Voy, 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 denme un segundo, tomo agua Marica, esta cueva está espeluznante, huevón En esta cueva hay comida, hay comida, huevón Pero me encontré tres relojes, marica Marica, acá hay un mundo de cráneos, huevón ¡Ay, papi, acá hay unos muertos vivientes, parce! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, 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 acá abajo ¡Marica! Mira esta carne, marica Mira esta mierda, huevón Para una mina del Minecraft Andado, hijo de putas ¡Huevón! Pues, ¿qué hacemos, marica? Vamos a hacernos un arco con cinta Va, 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 va ¿Cómo se hace el arco? ¿Cómo se hace el arco? Dicen que con cinta, pero, pues ¿Dónde conseguimos esa mierda? A ver, a ver, a ver Yo tengo cinta, yo tengo cinta Bro, ¿pero dónde se construye? O sea, ¿cuál es el botón para craftear? Yo tengo muchos relojes ¿Dónde está mi... ¡Marica, güey! Mira, Chanti, ¿dónde está? Mira, Chanti, ¿dónde está? Chanti, te van a matar, bro Chanti, ¿por qué te fuiste para allá, menor? Dicen que todos estamos acá abajo, hijo de putas No, güey, ¿pero te moriste, Chanti? ¡Salve, me! ¿Te moriste? No, no, pero si lo hagas ese, marica, nos va a matar, huevón ¡Salve, me! No, menor Es que, ¿cómo te vas a regalar a Sirán, puta? Marica, la cadera está en la mitad de la sangre, por favor, salve, me Menor, espere que, o si no, lo matan a nosotros también Yo tengo de todo, marica, reígame No me de morir, porque ahí termina todo, huevón No, ahí termina vos, gran hijo de puta, huevón No, que vas a estar ahí No, menor ¡Fui, puta! No, ni por... ¡Ay! ¡Way! ¡Way! ¡Están subiendo ¡Están subiendo,naever! No, 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 no están subiendo, no están subiendo Este, marica, me asustó ¡Ya, chau, llorenme! No, menor Vuelve pa' acá ¡Vuelve pa' acá, para la cueva, Chanti! Uy, papi, estoy hecho un caraba, marica No voy a tocar ponerme a vender, barica Muy buena básica ¿Un paro? ¡Ya la hice! Pero, ¿dónde dicelo, que está el mechero? Del culo, parce ¡Qué cosa tan deliciosa! Bueno, bueno, ¿querés un pedacito de carnita? Mira, hagamos un lanzado Espérate que estoy haciendo una punta de yanca aquí relajadita Eso es del marica que matamos ahorita, ¿no? No, no, eso es otra cosa, bro, pero espérate que se hace bien rico ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ahí, ahí, ahí Cómela, acuérdate que se te quema, se te quema, se te quema, huevón Pero pa' qué cojo, huevón Chalty, pa' arriba, pa' arriba, bro Oh, ya hay el Raúl, ya también tiene carne Tienes mano, tienes mano, tienes mano, ya hacemos toda la comida Ok, solo tiene toda la que tenía Ahorita tenemos que aprender a construir, tranquilos Yo esto sí lo sé Uy, marica, cabezas Se necesitan un arco Un arco se necesitan tres Porque eso se necesitaría poseer un arco Además de eso se necesitaría Una cuerda, claro Dos cuerdas, no, solo una Y piedras, no Yo creo que cogi palos Creo que cogi palos, muchachos Ay, ¿sí? Sí, estás Uff, tengo mucho palos Acabo de hacer un arco con mi intuición, huevón Como si yo estuviera en la guerra Ni siquiera sabía cómo Aquí Ahorita Sí Y cuerda Sí, no te puedo creer, yo también Lo hice, lo hice Marica, es que la distracción literalmente es para gente que le gusta la verga Ya, 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 pero las flechas, ¿cómo las...? Una flecha tiene unas del putas, parce Vale Ok, haré algo muy importante Ok, bro, ya tenemos flechas Marichas ¿Estoy haciendo una...? No No, no Abrí el libro, ¿dónde está el libro? ¿Cuál es el libro? ¡Oh, marica! Háganse antorchas, huevón, para que la gente lo vea mejor Tenemos que dormir, que tenemos que dormir Tenemos que dormir o si no vamos a morir Supongo que hay que construir una tienda de dormir, ¿no? Ok, ok, ya Estaba muy novedo Marica, ay, esperen que tengo que orinar, pero en la calle ya, huevón Duramos todo, duramos todo, ya Ahí, güey Voy, voy, voy Deme el chico, deme el chico en la casa Deme el chico en la casa, marica No, yo ya estoy dormido, pero tienen que hacer sus, 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 sus casas Con su lona ¿Cuál? ¿Cuándo? Ya, 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 ya Y podemos dormir los tres Dale, dale a la zeta Dale a la zeta, dale a la zeta No, maricas, qué, hombre, cómo van a dañar el rancho así Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ey, no, pero hagan su propio rancho Ey, este marico es culo envidioso Que le malvido El chico de puta, huevón, en mi cama Me hicieron dormir todo incómodo, huevón Yo en cucharita, yo en cucharita dormí rico Le sentí todo el culo a Chanti Ey, está ahí, está ahí, muchachos Ladies Vamos, vamos, gran puta, está ahí, vamos a explorar A ver, acá hay un palito, bueno, que necesitaba para poder hacer Ey, una casa de cereales Yo también ya me comí una Sucaritas Parce, con la lanza Se captura mucha comida, huevón Tengo una carne tan deliciosa para ahorita comer No, pero me falta cinta, huevón, para la lanza Marica, voy a casturar un bambi, ¿listo? Ok El bambi va a ser necesario Yo me voy a encargar de conseguir la comida Marica, bote la puta lanza, huevón No la encontraste No Ella cae No Muchachos Es mía Dame mi lanza, huevón Al palio la acabé de hacer, huevón Tito del puta, me la robaste La acabé de hacer, marica Por Dios, mi madre, que la acabé de hacer, bro No, entonces, ¿qué? Mi lanza, que la metieron por el culo Eh, muchachos, mira lo que construí Lleguen, lleguen, que tenemos rancho Ay, marica, se pelaron a los Chao, bambi, chao, bambi, chao, bambi ¿Lo mataste? Sí, se lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¿Dónde estás, follante? Mira, me veo como lo saco, lo prendo al cuchillo, eh Ah, le doy cuchillo, le desgoyé Marica, mi lanza, mi lanza, huevón Coman, coman, muchachos, coman, coman No, pero a mí era toda crua, chanta Ey, me la estoy comiendo la carne ¿De qué le salió el culo, huevón? Ey, que si no dormimos, que si no dormimos vamos a morir, dicen Ay, marica, bien Uy, pabri, he hecho un capo, huevón Uy, menor, mi sé culo, mi sé culo de martillo Marica, tenemos a traer, huevotas Tenemos a traer, huevotas, traten nosotros en la huelga Qué rico matar a estos maricas con esta lanza ¡Electrocutanos! No, con la lanza se matan súper fácil No sabemos cuál es el objetivo, huevón O sea, no estamos cumpliendo un objetivo Tenemos que hacer los objetivos ¿Cómo dormimos la carta de objetivos? Marica, hay que encontrar una familia, creo Bueno, pero por eso, no estamos haciendo un culo Lo que pasa es que cuando te metes a las cuevas te sale A mí me salió cuando me metí a una cueva De resto ya no me salió una verga Quitale los brazos y las piernas con el hacha ¡Ay, sí! Uy, no, uy, gas, parce, gas Ay, marica, lo deslechaste, Leandro Marica, modo paramilitarismo, huevón Tenemos... ¡Ay, me la estoy comiendo el brazo, qué asco! Ya estamos llegando a la playa Porque la gente nos decía que fuéramos a la playa hace rato Eh, muchachos, una pregunta ¿Cuánto dura el día y la noche en minutos reales? ¿O a uno calcular también? No, qué pregunta tan estúpida, parce ¡Lo menor! Uy, marica, ¿quién va a poner a calcular eso en la vida? Real, pan, hermano ¡Muchachos! Uy, este marica está demasiado desparchado, huevón, por decir eso ¡Muy bien! ¡Bro, Chanti! ¡Eh, muchachos, miren, allá hay un barquito! ¡Vamos! ¡Sí, marica! Es que hay que ir a esos lugares, hay que ir a esos lugares morados, huevón Ya estoy llegando, ya estoy llegando, estiércol ¡Voy de atrás, voy de atrás! ¡Qué estiércol! Papi, tengo una pistola ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dame un fiarrito, un fiarrito, un chon, un chongoncito, no sé, una mierda! ¿Cómo te subiste? Saltando, huevón ¿Pero en qué? Yo salté ya Me salté encima de tu cabeza, huevón Pero me va a morir de cansancio, huevón Pues me avisa la verga, pero subidme Subidme Esto es el caso muy malo, jugando los huecos, fácil No, papi, pero ¿cómo? ¿cómo? Es que estoy cansado, pero no me va a saltar Necesito dormir, huevón Uy, ¿es fierro? Fue así, os cargó desde ahí, güey, dentro ¡Tiburones! ¡No! ¡No estoy, puta! ¡Tiburones! ¡No! ¡Tiburones! ¡Ay! ¡Me abro pa' la puta mierda, huevón! ¡Se follaron a Chanti, huevón! ¡Hueves, andate pa' la puta mierda, menor! ¡Ay! ¡No quiero ver más brazos! ¡Quiero ver pa' atrás, marica! ¡Uy, papi! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡No, no! Ni Michael Phelps lo salvaba, mierda, huevón ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¿Cómo? ¡Ay, marica! ¡Yo no cogí el fierro! ¡Uy! ¡Me escapé! ¡Me escapé, marica! ¿Yo por qué tengo la clase de un marica aquí? ¡Bro! ¡Salí de la mierda, marica! ¡Lo viejo! ¡Más plumas! ¡Más plumas! ¡Marica! ¡Seguí plumas! ¡Cogí el fierro! ¡Otra vez, hijo de puta! ¡Que me mató otra vez! ¡Bro! ¡No, ni por el putas! ¡Marica! ¡Me han matado como 20 mil vecinos muertos! ¡Chanti, ¿dónde estás? ¡Vení, prueba algo! ¡Esperate que voy por mi mochila! ¡Seguí no por mi mochila, bro! ¡Oh! ¡Eso es muy estresante! ¡Este malparido tronco aquí en toda la mitad! ¡No me he amoré, mía! ¡Marica! ¡Me mataron, huevón! ¡Qué puto te pasó! ¡Te mataron! ¡Sí! ¡No, marica! ¡Seguí está rebugueado! ¡Marica! ¡Tengo un hombre! ¡Wes! ¿Por qué no prende el tiburón a bala, marica? ¡Es que no quiero matarlo de esa manera, huevón! ¡Muy pato, no! ¡No! ¡Yo ahorita le metí un tiro a Chanti! ¡Como que hay varias balas! ¡Hay bastantes balas, marica! ¡Yo no me pegué el mal tiro, marica, que me muero, de verdad! ¡No, solo fue uno, solo fue uno, bro! ¡Era para calcular! ¡Cómo los tiro, cómo los tiro, cómo los tiro! ¡O sea! ¡Cómo va, papá! ¡Marica! ¡Soltar! ¡Ah! ¡Te va a sacar las plumas! ¡Ah! ¡Marica, me encuentro una mierdota, párselo bien! ¡Papé, eso es una glock, huevón! ¡Ah! ¡Mirad, huevón! ¡Estoy construyendo culas, sillitas, pa' que nos parcheen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame, ayúdame en eso! ¡Ya había llegado! ¡Es una mierda, esta flecha! ¡Es una mierda, estas flechas, parce, buena! ¡Oye, no, marica! ¡De a inventar con eso! ¡No, no, no! ¡Papi, con arma no me juega, lo bien! ¡Tamos haciendo nada! ¡Oye, ya está haciendo de noche! ¡Ya está haciendo de noche! ¡Marica, me construí un rancho! ¡Papi, lleva un medio directo mío tratando de hacer un hijo de puta rancho! ¡Y no sé cómo, marica! ¡Yo sé cómo, yo sé cómo! ¡Listo, aquí está! ¿La ves? ¿Qué cosa? La casa. Pues, a ver, veo como unos... Como algo... Astral, no sé. ¡Eh, mira a tu izquierda! ¡La mujer corriendo en la playa, huevón! ¡Espérate! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo, ya vengo, huevón! ¡No, no va a hacer nada, marito! ¡Ya, vieja, ya! ¡Gran puta! ¡Marica, no dispare! ¡Sí, marica, quedo quieta, ve! ¡Uy, para que mirale el fundillo a vieja, huevón! ¡Mamá culiánola! ¡Uy, sí, qué rico! ¡A mí, chico, a mí, chico, a mí, chico! ¡Mamá culiánola, puta! ¡No, no, no, ya vengo, a mí, chico, a mí, chico! ¡Uy, va a hacer yo le doy el huejito, huevón! ¡Qué dices, marica! ¡Qué puta! ¡Tú tienes ese culo, mamá! ¡Marica, pero tiene un super hueco por donde sale la otra pierna! ¡Qué putas! ¡No, yo veo, yo quiero ver, yo quiero ver! ¡Se ve super deliciosa, huevón! ¡Se le ve el blanquito, huevón! ¡No, no, qué asco! ¡Se ve oscuro y parece una super verga que una pierna! ¡Qué asco, huevón! ¡Yo quiero ver, yo quiero ver! ¡Marica, yo no sé! Yo le entro, huevón, aquí, literalmente. ¡Papi, estamos en el desierto, bro! ¡No, huevón! ¡No! ¡Ay, papi, qué asco! ¡No, Chanti, no! ¡Ay, no! ¡Chanti, por qué era mi mujer! ¡Yo me lio a chingar! ¡Papi, que mataste, gran hijueputa, malparido de mierda, triple hijueputa! ¡Pero está gastando la flecha en llenarle a... ¡No, no, no! ¡Uy, qué rico! ¡Pero antes yo veo! ¿Esa no la podemos picar? ¡Vale, mira la posición, huevón! ¡Papi, espérate, espérate la otra rada! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, pero es que cómo va a morir así, huevón! ¡Es que espérate la otra rada! ¡Para que nos quedan otros tres! ¡Vos le metes por un lado y yo le meto por el otro! ¡No! ¡Vamos a celar, vamos a celar, ¡vamos a celar, huecos! ¡No, malparido Chanti! ¡Me vas de la vida, huevón! ¡No, pero venga, 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 vengan ustedes, síganme! ¡Vamos a coger más! ¡Ve a la casa, yo la construí! ¿Esa de acá? ¡Pero qué es esa mierda, huevón! ¡No, síganme, por favor! ¡Yo la construí y eso salió así de ese color, huevón! ¡Dices que yo la construí, mira la mierda, huevón! ¡¿Y qué eres, marica, marica?! ¡Huey, qué eres, te fácil! ¡Sí, obvio, es el único de puta! ¡Yo la construí! ¡Marica, espérate, yo soy muy muy agradecido! ¡No, no, porque ya hay que colocar los troncos, marica! ¡Ay, hay que llevar los palos ahí! ¡Es como el plano, ¿no? ¡Listo, plano cartesiano! ¡Parte, va a construir otra cosa, listo! Pero no sé dónde ponerla ¿Cuál necesitamos? ¿De estas? ¿Necesitamos de la roja? ¿De estas, güey? ¡Sí! ¡Mírame, de estas! ¡No, esas no, huevón! ¡No, que son crónicas que tengo, bueno, rey! ¿Qué más puedo hacer? ¡No, sí, marica, cree que uno lo... ¡No sé, huevón! ¡Arta, ataca! ¡No, aburra la proscripción! ¡Que uno consiga mierda de cualquier lado! ¡Lisas! ¡Que abra mi culo y sale cualquier mierda que me necesita! ¡Sí, güey! ¡No me quedan unos malagradecidos, parce! ¡Va a construir un cobertizo! ¡Listo! ¡Aquí! ¿Dices que el cobertizo? ¡Ya digo, en puta, lo único que he hecho fue colocar esa mierda fatal mal! ¡Mira, amigo! ¡Parse, estos amigos son muy malagradecidos conmigo a los... ¡Mira! ¡Me lo voy a echar a ti! ¡Dices que voy a colocar un cobertizo! ¡Oye, papi, marito, no va! ¡Eso queda un parque adiós! ¡Uy, parce! ¡Yo no quiero con esos maricas! ¡Parse, tú me quedan muy malagradecidos, te veo! ¡Verdad! ¡Oye, no se llaman una mierda, porfa! ¡Claro! ¡El hijo de puta ya construyó las dos cosas ancestrales y causanos! ¡Oye, vas, puse una poca de vigilancia, listo! ¡Ahí la puse! ¡Ey! ¡Ey, nos llegaron! ¡Nos llegaron, hueón! ¡Nos llegaron! ¡Nos llegaron, ayuda! ¡No, vengan a la fogata, que aquí no se pueden acercar! ¡No, nos están ayudando, marica, vey! ¡Sí, bueno, raya, no me van a construir la casa! ¡Marica! ¡Sí, no, marica! ¡Qué, qué putas! ¡No, la ha ganado, la ha ganado, la ha ganado! ¡Uy, esos maricas se han rendido en menos, parce! ¡Uy, qué putas, hueón! ¡Y esos maricas, ¿de dónde salieron? ¡Uy, esos maricas se han quemado el culo! ¡No! ¡Se ca... ¡No, se calentó el culo, hueón! ¡No! ¡No, pero se nos murió un panita, parce! ¡Papi, no está...! ¡Literalmente nos ayudó a construir el rancho y se quemó el culo! ¡Oye, va a hacerme un plan, va a hacerme una puntanca aquí mientras ustedes trabajan! ¡No, vengan, ayúden, maria, que estoy haciendo todo yo solo! ¡Y le voy a echar unas hojitas ahí como para alinearlas! ¡Ayúden, ayúden, ayúden, ayúden! ¡No, ayúden un poquito de niño a eso! ¡Sí, yo también! ¡Meter al niño, ¿viste? ¡Rápido, rápido, rápido, chicos! ¡Necesitamos completar eso! ¡Y pongan palos y piedras! ¡Ahí puse como cuatro, huevón! ¡Marica, me están ayudando! ¡Se nos metieron, se nos metieron, holorrea! ¡No, pero son amigos de los malos! ¡Tienen lanzas, tienen lanzas! ¡No, parce, huev**, mi culo! ¡Van bien, huev**, me mataron, marica! ¡Levántenme, levántenme! ¡Me follaron, me follaron también! ¡Sí, que hacíamos una punta si me matas, huevón! ¡Levantate, gran hiju**! ¡Leandro, ¿qué está haciendo, parce? ¡Estoy muerto, tal vez, gran p**a! ¡Soy tirado, huevón! ¿Dónde está, mal parida, perra? ¡Aquí, bro, pero es que solo puedo ver mis manos! ¡Ay, ya me paré! ¡No, pues obvio! ¡Eh, está corriendo, vení, matalo! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡No, hiju**, necesitamos hacer esa casa rápida! ¡Ah! ¡Y ahí sí corre la gran p**a! ¡Todo, me toca hacerlo a mí! ¡Ya, ya me di cuenta de eso! Me hubieran dicho que no tenía tin y desde el principio hubiera hecho todo, ¿sí? ¡Sí, claro, hiju**, yo me empiezan! ¡La próxima me empiezan que no tengo tin, ¿sí? ¡Claro! ¡Eli, huep**a, coloca cuatro estructuras fantamanes y ya! ¡Espera que traigamos toda la zonga esta! ¡Marica, pues yo me cargué de hacer las estructuras, huevón! ¡No, pues tiene chismas de estructuras! ¿Qué? ¿Cómo le decimos el maestro de obra? ¡Sí, no, el ingeniero, huevón! ¡El ingeniero civil! ¡Sí, sí! ¡Eli, Carlos, grabando la suscripción, huevón! ¡Listo! ¡Qué mentira, puse ochi, eso no funcionó, huevón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya puse los polacizas! ¡Qué rico! ¡Por fin, huevón! ¡Uy! ¡No! ¡Pero tanto por esta cama de mierda, huevón! ¡Mira eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Rico, rico! ¡Ey, qué linda nuestra... ¡Ahora sí! ¡Qué linda sea nuestra torre de control así al aire libre, ¿no? ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Pensé que me malagradecía, de verdad os lo digo. ¡Ey, ey! ¡Ey, tengo un corte exquisito pa... ¡Para tirar! ¡Cómo cocina este, menor! ¡Ah, joder! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy quemando! ¡No, no, no, no! ¡Yo quiero cortándolo rápido, yo quiero cortándolo rápido, yo quiero cortándolo rápido. ¡Tiene un poquito de aliño a eso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Chantimanito, pillalo que te tocó, menor, el corte! ¡Dámalo, cómelo, 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 cómelo! ¡Ok! ¡Metele más dormiente al lado de la oreja, que la oreja rica! ¡Dólares, dólares, dólares, dólares! ¡Echemos el plato pa' que se azone! ¡Oh, este maricán no la jugaba a taparse! ¡No, Chanty, qué hiciste, weón! ¡Voy, voy, voy! ¡Puta! ¿Qué le pasó a Chanty, weón? ¡La verdad, este maricán, qué! ¡Para que estuviera cargando los troncos en la vida real! ¡Sí! ¡Ok, weón! ¡No! ¡Esa casa está súper grande! ¡Aquí podríamos vivir tan delicioso! ¡Ahí puedo meter unas malas vallainas! ¡Uy, qué rico, weón! ¡Agarrá una de esas tres patas y metela a la casa! ¡Uy, paja! ¡La ponemos en tres! ¡Es que una de esas tres patas! ¡Muchachos, hoy, contra una acuarida! ¡¿Dónde, dónde?! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡Marica, es una acuarida llena de malvados, weón! ¡Uy, agüita, agüita, por bien! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ve ese maricá viene por nosotros a cara de clopeta! ¡Vamos, vamos, vamos a esa acuarida! ¡Vamos a esa acuarida, weón! ¡Vamos a esa acuarida! ¡Chanty, Chanty, vení, menor! ¡Vení, ayúdanos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, marica, esos manes son muy feos, parce! ¡Son grandes! ¡Ey! ¡Ey, se nos vinieron, weón! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Hijo de puta tan feo, parce! ¡Vámonos a extrocutarlos, gran puta! ¡No, me mató para mí! ¡Ese maricá es muy grande, weón! ¡No, marica! ¡Bro, me penetró! ¡Me pegó el mazazo, weón! ¡Chanty, Chanty, no mueras! ¡Si Chanty muere, morimos todos, parce! ¡No, marica! ¡No, revivinos, hijo de puta! ¡Vení, Chanty! ¡Chanty, dale bala, dale bala, weón! ¡Nos mataron los guayú! ¡Dale bala, weón! ¡Buena, buena, Chanty, buena, Chanty! ¡Chanty, pero! ¡Ey, pero me volvió a matar! ¡Párenme! ¡Chanty, pero me volvió a matar! ¿Cómo hiciste, weón? ¡Uy, papi, Chanty, una puta mierda, weón! ¡Marica, para Alejandro y la no se murió, weón! ¡No, papi! ¡Ese chorra que le gozaba viví, me, weón! ¡Bro, me paraste! ¡Apenas me paraste, si, we puta! ¡Me metió el mazazo de la historia, weón! ¡Me volvió a acostar! ¡Una la E, una la E, we putas! ¡Rápido! ¿A la E? ¡Sí, a la E, a la E! ¡Ok! ¡Yo lo revive, yo lo revive, yo lo revive! ¡No, eso me mató, weón! ¡Pero en el mismo...! ¡Sí, pero te dejan la mochila y te dejan todo aquí! ¡Relájate, malparido! ¡Chanty, estoy empalado, weón! ¡No! ¡Estaba en un puto palo montado, weón! ¡Ese me suele estúpido, weón! ¡Chanty! ¡En el piso, en el piso hay un cuchillo! ¡Ey, chanty, entras tuyo! ¡Marica, me suele estúpida, weón! ¡Ey, wex, wex, wex! ¡Con el cuchillo te soltás, weón! ¡Ya, pero marica y mis cosas! ¡No! ¡Gran putas a los rojos! ¡Lo matamos, weón! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Hijo de puta feo de mierda, parce! ¡Mare, marica de pareja, marica de pareja pelicanger, weón! ¡Qué gonorra de nombre que le ponen a eso, weón! ¡Se caen en el mercado! ¡Eh, marica, ando con un mundo de mierdas! ¿Cómo construiste eso, weón? ¡Bro, no te puedo decir, weón! ¡Eso, literalmente, requiere muchos años de experiencia! ¡Eh, gente, cómo ha construido! ¿De experiencia crediticia? ¡A la misma vez lo digas, weón! ¡Fartan siete troncos de lo grande, bro! ¿Qué es eso? ¿Una cama? ¡Una mesa! A ver... ¿Y una cama? ¡No! ¡Chanty! ¡Marica! ¡Ah, ya no caben más! ¡Uy, qué putas! ¡Qué, qué pa... ¡Qué putas! ¡Me hice volar! ¡Sí, saco, weón, literal! ¡Una hora trayendo troncos para una casa de uno por uno, weón! ¡Qué mierda! ¡Uy, sí, parce! ¡A lo vi en este juego, qué putas! ¡Pero es igual sí! ¡Yo tenía el mini... ¡Qué te pasó, amor! ¡Marica, tropecé, me partí un pie y me quebré el pie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se cayó y... ¡Tení unos tronquitos en la mano! ¡Tení unos tronquitos en la... ¡Uy, uy, uy! ¡Me mataste, malparido! ¡Oh, no! ¡No! ¡Yo, yo soy... ¡Oh, ya, ya! ¡Falta un poquito más de troncos y ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tres troncos! ¡Qué rico! ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Yo quiero ser el primero en estrenar el rancho, weón! ¡Ayúdame, marica! ¡Qué mierda! ¡Pare una invasión esta casa, weón! ¡La va a respetar, la mete a eso! ¡Falta uno! ¡Ya! ¡Ay, mi puta! ¡Ya! ¡Uuuuuh! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, papi! ¡Champi! ¡Vení, vení a nuestra casa menor! ¡Es hermosa! ¡Pare un churro de vena! ¡Está muy chimbo! ¡Vamos a hacerle una ventana! ¡Esperate, le rompo aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Papi, esto ni va a qué! ¡Ja, esto es una mansión! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo va a construir de al lado! ¡Este de aquí, vey! ¡Mira! ¡Uy, no! ¡Pues es que eso no lo terminamos de construir nunca! ¿Pero qué es esa mierda realmente? ¿Como un parchadero? ¿Qué es eso? ¡No, yo no sé! ¿Es un jacuzzi? ¡Bro, pero es que si nosotros hacemos tres trineos! ¡Pues, marica! ¡Hacemos las cosas de una! ¡Sí, pero sí! ¡Pero sí te digo! ¡Bro, cómo hiciste el trineo, emécil! ¡No te lo puedo decir, bro! ¡Como hijueputa! ¡Ey, sí! ¡Tenemos que hacer misiones, huevón! ¡Tenemos que hacer misiones, marica! ¡Esperate, tengo hambre! ¡Yo también y en la vida real! ¡Que es corta vida! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ah, ya entendí! ¡Yo también! ¡Uy, bro, yo creo que yo también me voy ya, huevón! ¡Vamos a seguir mañana! ¡Sí, vamos a seguir mañana! ¿Sí, la semana mañana? ¡Sí, sí! ¡Pero vamos a guardar! ¡Ay, marica! ¡Necesitamos una casa para guardar! ¡Sí, marica! ¡No, bro! ¡Es un pedazo de mara con tronco! ¡Necesitamos el coso para darle al auto guardado, mi amor! ¡Ay, no cabe, huevón! ¡Bueno, lo hacemos aquí afuera! ¡Esta casa no sirve para un culo, huevón! ¡Ah, está bien! ¡No! ¡Yo lo tengo, tomo haciendo eso para una mierda, parci! ¡Mira, a ver, ya! ¡Ya tiré el coso! ¡Ah! ¡Necesitamos los palos! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mira, aquí hice uno, aquí hice uno yo! ¡Ah! ¡Ah, bueno, 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 ya! ¡Marica! ¡La gente en el stream todo el rato tratando de decirme esta mierda! ¡Sí, marica! ¡Ah, sí! ¡Tirar una mierda al suelo y poner un palo, huevón! ¡Ya! ¡Ya guarde, guarde, guarde! ¡Va a salir! ¡Pero espérate, duerman, 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 duerman para guardar ya! ¿Se puede dormir? ¡Sí, sí, sí! ¡Puedo dormir! ¡Dale a la zeta! ¡Dale a la zeta, Chanti! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Uy, sí! ¡Gracias, huevón! ¡Pero se hizo de noche! ¡Listo! ¡Ya, es que terminamos, ¿no? ¡Se hizo! ¡No, no, pues cuadremos la marica! ¡Qué chingas, tío de puta juego, marica! ¡Está melo, está melo! ¡Está melo, está melo! ¡Está melo, está melo! ¿Ya me ha salido, entonces? ¿Me ha salido? ¡Eh, bueno, muchachos, hablamos bien! ¡Hablamos todo bien, bro! ¡Eh, muchachos, bendiciones! ¡Que descansen las putas! ¡Buenos, manito, abuelo! ¡O a las uñas conmigo, Chanti! ¡Uy, qué rico! ¡No me digas eso, bro! ¡Y que me tienes en cuatro! ¡No, y bro! ¡Y que mi culito empieza a sentir muy cachondrada tuyo, papi! ¡Salud, patrón, la baby de Latinoamerica!